bueno ahora sí vámonos a la exclusiva 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 mónica garza está preparando un nuevo programa en tv azteca si en la semana pasada uno de los programas 1 perdón uno de los días utilizaron el estudio el foro de ventaneando para grabar el programa piloto todavía no tienen nombre todavía no se sabe cuándo podría salir al aire pero esto marcaría el regreso de mónica garza a el equipo de espectáculos de pati chapoy ya que durante los últimos años se ha dedicado a conducir en adn 40 y al mismo tiempo perdón y al mismo tiempo también ha estado haciendo campañando no que es también mismo tiempo estuvo en la marcha virtual el así ayer antes iba decía de pérdida con un look padre con genaro lozano y otra persona que decían que activista la verdad yo no la reconocí pero la marcha porque a ver la marcha era virtual de la comunidad lgbt sí pero no faltaron miles de personas que se les ocurrió y por qué no pero eso fue en nueva york también era virtual y también se lanzaron a las calles pero acuérdate que allá ya llevan vida normal ya sin cubrebocas pero acá estamos en rebrote y en la sede mx más entonces mónica estuvo en la marcha virtual no estuvo como conduciendo exactamente como conductora pues aquí la exclusiva es que mónica prepara un nuevo programa en tv azteca yo supongo que es a lo mejor el regreso de historias engarzadas o algo similar que se da muy bien que que gusta mucho y creo que podría ser un muy buen regreso mira yo finalmente creo que mónica sí o que te gustan las noticias que chido que padre pero es un canal muy chico adn 40 no es un canal con la cobertura y la proyección que te da azteca 1 o azteca 7 exacto y si puede ser lo que dice sé porque hace unos días se le estuvo tirando a no sé qué programa parecido al de historias engarzadas le estuvo tirando y diciendo que pues la original no dicen que era mimi que no le hacen los mandados que era mimi que le hacen los mandados que el mensaje era para mimi porque mimi ya cambió su programa y haz de cuenta que es historias engarzadas pero mimi ya cambió de dirección ya no está en tv azteca no si los fines de semana los fines de semana sábado y domingo ya de cuenta que es igualito a historias engarzadas pero en chiquito ok pues ahí a lo mejor para empezar a hacer ruido entonces mónica garza prepara programa es una exclusiva lo escucharon aquí que va a producir pues ahí está muchas gracias viví piñones gracias por el mensajito a todos los que me están mandando mensajitos ha sido bienvenida bonitos de que te extrañe de que muchas gracias que no se dice alex ya encontraste a eva de metal para tus he buscado y es que ya van a vender las muñequitas que quería te acuerdas que quería yo las muñequitas no te burlaste de mí aquí públicamente que porque yo quería mis muñequitas de villanas de telenovela pues ya las venden a poco entonces les voy a ver si las puedo comprar para ponerlas acá atrás de linda andaban diciendo que ya también tiene su muñeca mira pues hay que comprarla también gracias luis por el mensajito también los extrañamos muchísimo hoy gracias